Como estamos hermanos y hermanas, hermanos latinos de Cuba, hermanos de Puerto Rico y hermanos americanos, hoy les voy a dar una charlita para felicitarlos a todos de las navidades que vienen, pero antes de hacer eso les quiero decir una cosa, yo sé que muchos de ustedes ven esta tacita, y esto para ponerlo, un platito, pero esta tacita dice Telemundo 51, esto fue un sueño mío hace 6 meses, yo quería conocer la señora Marilis Llanos, que tiene un programa Cuéntaselo a Madeline, y eso fue mi sueño para poder salir más, en más redes, para que me conozca más personas, y ahora tengo amigos en Naples, Florida, por mi amiga Madeline, que es familia de ella, que están allá, y estoy con mucha anticipación estudiando y leyendo y practicando para darle a ellos, no sé cuántas personas van a venir a mi primera charla ya, para darle a ellos un impulso por dentro fuerte, comparen las dos cosas, hay una leona durmiendo en la noche, y una gasell, las gasell son bien pequeñas en África, los leones son bien grandes, como 700, 800 libras, pero hay dos cosas diferentes, la leona se va a dormir pensando que tiene que atacar a una gasell, la que corra menos, para comerla, no porque es un animal, para traerle comida a sus leoncitos y leoncitas pequeñas, así es que el mundo es, si vamos a tener éxito en nuestra vida, mis amigos, y mis hermanas y hermanitos, vamos a tener que atacar el éxito, como un león, con ganas, había un señor una vez, y esto yo lo oí por Eric Thomas, que es un hombre que ha pasado por muchas cosas horríficas, y él dijo, que un gurú, un muchacho lo llamó una vez, y le dijo, yo quiero ser millonario como usted, y el gurú le dijo, ponte el traje, y una charlina, y una corbata, un chaquetón, los mejores que tengan, y ven y verme en la playa, suel vino, y el gurú se metió en la agua, hasta que le llegaba hasta aquí, casi casi a la boca, y le dijo, ora, cierra los ojos, y lo hundió para abajo, y le aguantó abajo, hasta que él vio que estaba casi ahogándose, y lo jaló para arriba, y le dijo, pero que tú haces, como me vas a ser rico haciéndome eso, ser ridiculeces, no, 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 él dijo, cuando tú quieras ser éxito, o tener éxito en tu vida, más o igual que quieras respirar, entonces vas a llegar a lo que tú quieres, piensen eso señoras y señoras, señoritos, señoritas, jóvenes, mayores de edad como yo, piensen eso, si usted quiere tener éxito en su vida, lo va a tener que querer igual o más de respirar, eso es ser fanático, no, eso es ser una persona con una visión fuerte, una visión que está enfocando a una línea en una autopista, y sabe para dónde va a llegar, y sabe que a veces van a ver piedras en la calle, botellas, y tiene que desviar y desviar, y esas cosas son los problemas que nos vienen en la vida, pero no quiero hablarle de toda la charla que le voy a hablar en enero, lo que quiero decirle es que tenga una feliz navidad, ya estoy buscando en mi corazón y en mi alma, cómo voy a abrazar a todos ustedes, familia de Madeline, en Naples, Florida, ojalá y que pueda hablar allá en enero, en febrero, cuando Dios lo diga, y quiero conocer muchas gentes de negocios, para poder quizás en el futuro hablarle a algunas gentes de sus negocios, porque mucha gente pierde el entusiasmo, después de un tiempo, un trabajo, porque se quieren, ellos quieren hacer algo en la vida, pero no saben qué, y yo los voy a ayudar a identificar esas cosas, uno tiene que estudiar, uno tiene que buscar personas de confidencia que le pueden ayudar a uno, yo quiero hacer esas cosas, feliz año nuevo para mi familia en Nueva York, feliz año nuevo para mi hijo en Tampa, mi hijo en Fort Worth, y mi hijo en Austin, y feliz navidad a mis tres nietos, que los amo con toda mi alma, y ahora el hijo menor mío va a tener su esposa, va a tener otro, y es un machito, va a tener cuatro nietos, increíble, estoy feliz, estoy con mucho entusiasmo adentro, para darle más a ustedes, porque dicen, lo más que usted hace, más te viene para atrás, Denzel Washington dijo en una charla que yo hice el otro día, yo tengo muchas cosas, pero ponga a Dios primero, pon las sandalias tuyas, bien debajo de la agua, de la agua, del matriz, porque si usted hace eso, se va a tener que levantar, y ponerse en las rodillas, y entonces puede darle gracias a Dios por paz, por fidelidad, por amor, por todo lo que Él te ha dado, y como Él dijo, yo tengo muchas cosas, algunas cosas, tengo casa grandota, tengo carros bien caros, tengo otras cosas bien caras, pero todo eso son cosas que me vinieron de Dios, regalos de Dios, porque le voy a dejar con esto, usted nunca ha visto una guaguita de esas, la hearse se llama en inglés, que cargan la caja de la persona que se ha muerto, y detrás, un trot de mudanza con todo lo que esa persona tiene, no es un nuevo, piénselo, usted no se va a llevar nada para la tumba, lo único que se va a llevar es que, las memorias que usted dejó aquí, la gente que usted llevó aquí, ayudó aquí, son lo más que usted ayuda, y lo más que usted ve, lo más que va a disfrutar su vida, si, su vida va a tener muchas, muchas dificultades, como dice Dreyfus, que dice Diego Dreyfus, va a tener la entropía, y que es la entropía, otra vez les repito, el universo está lleno de entropía, si usted ve la luna, tiene muchos rotos, como esos rotos vinieron, asteroides, piedras viniendo a velocidad bien, bien dura, ¡BOOM! y ahí tenían rotos, y otros rotos, y otros rotos, y en el mundo, en nuestra tierra pequeñita, han caído piedras del espacio, es porque el universo está lleno de caos y entropía, y así es nuestra vida, las tragedias, los divorcios, perder trabajo, mira, había una historia de dos personas, y lo voy a dejar con eso, y era en el tiempo de recesión en los Estados Unidos, y eran dos amigos, dos patrones grandes de una corporación, y le dijeron, tenemos que perdonarlos, pero vamos a tener que dejarlo ir, porque no hay dinero para pagarles a ustedes, solo dejaron ir, después de 20 y 30 años en el trabajo, y uno de ellos, seguió y siguió con el otro, buscando trabajo, y se cansó, y se quedó en la casa, y fue bien negativo con su familia y su esposa, y seguía bebiendo su cervecita, fumando sus trabajos, mirando la televisión, el otro, siguió buscando, y buscando, y buscando, y encontró un sitio, y el hombre le dijo, ¿qué tú quieres? Yo necesito a alguien, pero no tengo nada para pagarte, y él le dijo, bueno, yo cojo el trabajo, y usted no me tiene que pagar, entonces él llegaba a las 5, y se quedaba hasta las 9 de la noche, sin pago, y hizo eso casi un año entero, ¿y qué pasó? Que un día vino un puesto para un jefe vicepresidente, me dan ganas casi de las lágrimas salirme, ¿y a quién usted creen que le ofrecieron eso? ¿A los que estaban ahí ya? No, pero al hombre que trabajó por gratis, él es el que le dieron el trabajo de un jefe vicepresidente, en esa corporación, tenemos que pensar, señoras y señores, que todo en la vida coge sacrificio, todo en la vida coge lágrimas, todo en la vida nos pone a veces con miedo, con incercetú, tenemos eso que, no, las cosas no están, ay papá Dios, no tengo suficiente para mis navidades, para mis hijos, ay papá Dios, pero no te preocupes por todas estas cosas, tú vive bien, vive la vida bien, vive, sé un hombre o una mujer con carácter e integridad, ¿qué quiere decir la integridad? cuando nadie está mirándome, yo hago lo bueno, no hago lo malo, porque todo, cuando uno empieza a pensar, tus diez delitos, no pueden cubrir, el mundo que ha creado Dios, eso pensar en su prójimo primero, Dios lo dijo, y yo no soy súper religioso, mi esposa es súper religiosa, una mujer de Cristo, pero yo, soy un hombre más pragmático, yo creo en Cristo, y creo en Dios, pero también creo que tenemos que usar, las cosas que están aquí, que otras personas nos enseñan, con sus vidas, también leí otro libro de Victor Frankl, de las cárceles en Alemania, lo que le hacían a los judíos, y hoy no voy a hablar de eso, eso va a ser otra sección, que le quiero hablar por lo menos por una hora, porque es increíble lo que esas personas sufrieron, llegó hasta el punto, que sus propios cuerpos, estaban comiendo su carne, o que no le quedaba ya músculo y nada, pero yo los quiero dejar con esto, por favor, disfruten las navidades, donde quiera que vayan, disfrutes el nuevo año, pero use su mente, para que no caiga en cárcel, manejándolo, debajo de la influencia de alcohol, y para que no haya tragedia, viajen suavemente, donde quiera que vaya, Mario Rondón, su orador, puertorriqueño, motivacional, le manda muchas felicidades, y como le dije, esto para mí, fue un sueño, es algo pequeño, y la mayoría de gente dice, ¿cuánto cuesta eso? ¿un dólar? No, no, gracias, señora Marilis, Llanos, por ponerme en su programa, nunca me olvidaré de eso, porque yo lo creí primero, en mi mente, yo tenía la visión, que iba a salir en la televisión, y salí, y tengo la visión ahora, que en Naples voy a hablar, de un grupo grandote, y de ahí van a abrir otros sitios, ayúdense, y ayúdenme a mí, óiganme, síganme, donde dice, Suggestion, que me siga, síganme, toca la campanita, y todos los videos míos, le van a llegar a usted, que Dios me lo cuide, le mando un abrazo, tan lindo, un abrazo de, de mi corazón, y todo el respeto, de mi vida, que Dios los acompañe, Merry Merry Christmas, Ho Ho Ho, Santa Claus, gracias.